... Estamos en la cooperativa Guillermo Lehmann con su presidente, un 2014 que se presenta con cambios, pero dentro de una estructura que ya es estable desde hace mucho tiempo. En el pasado mes de diciembre del 2013, y en una forma absolutamente ordenada, muy armoniosa, materializamos algunos ajustes en el esquema administrativo de la cooperativa, que podríamos decir que ya estaban cantados, porque son adecuaciones de personal que ahora son ocupadas por personas que pertenecen al semillero, personas desde siempre de la cooperativa, y que persiguen como objetivo, lógicamente, estar a la altura de los acontecimientos. Y por eso, repito, en este mes de diciembre, ocupa las funciones de gerente general de la cooperativa, el contador Gonzalo Turri. Gonzalo es una persona que pertenece a la cooperativa desde sus años muy jóvenes, sigue siendo joven, pero ya lleva acá unos cuantos años, y cumplió siempre funciones muy, muy importantes. Es una persona joven, muy capacitada, muy vinculada con la masa societaria, conoce el idioma del hombre de campo de la zona, y conoce fundamentalmente el negocio o la actividad del productor agropecuario, tanto en la ganadería, en la agricultura, en la producción de insumos y en la lechería. O sea que entendemos que es un hombre que se adapta muy bien a las funciones tan importantes para desarrollar dentro de la cooperativa. En forma más o menos correlativa, desde el día primero de febrero, muy nuevito, Mauricio Chieder, que fue un hombre también con funciones muy significativas, muy conectado a todos nuestros asociados vendedores y a todos los compradores de la cooperativa, ocupa la función de gerente de hacienda. Mauricio es un hombre que ingresó a la cooperativa, fue su primer trabajo, diríamos así, es un hombre que recorrió todas las áreas de la cooperativa, o sea que conoce la función desde la trinchera, digamos así, desde la trinchera de la cooperativa, y no dudamos de que tiene sobradas condiciones para esta función. Y tiene un muy merecido, una muy merecida, otra merecida etapa. Y vale también la mención, en el momento en que damos la bienvenida a nuestros funcionarios, darle también el reconocimiento a este hombre tan importante de la cooperativa que es Conic. Conic recorrió todas las etapas relativas a Hacienda. Cuando se vaya, hoy lo vamos a retener en alguna función de asesoría, de heladero, cuando se vaya se va por la puerta grande, se va por la puerta grande por la cual ingresó alguna vez prácticamente como cadete. Así que acontecimientos muy importantes en los cuales tenemos absoluta confianza, cifradas esperanzas y el deseo que realmente puedan cumplir y desarrollar las funciones que ellos mismos sueñan y que soñamos todos nosotros. ¡Gracias!